En este vídeo vamos a explicar quién fue Edmund Husser, en qué consiste su fenomenología, o mejor, el método fenomenológico ideado por él, y cuáles son los principales filósofos del siglo XX en los que influyó. Husser nació en el año 1859 y murió en el año 1938. En principio estudió matemáticas y solo después pasó a dedicarse a la filosofía, tras asistir a las clases de Franz Berentano entre los años 1884 y 1886 en la Universidad de Viena. A pesar de que Husser escribe ya en los primeros años del siglo XX, sus preocupaciones entroncan con la filosofía más antigua. Husser vuelve a creer que la filosofía es el campo que puede dedicarse a encontrar la verdad, la verdad necesaria, la esencia del ser, el verdadero ser o ser necesario, es decir, el ontoson de los antiguos griegos, y vuelve por tanto a hacer ontología. El núcleo de la filosofía de Husser, su método fenomenológico, trata de esto, y a pesar de su nombre y su intención, el método no es hegeliano. A Husser, como vamos a ver, es que le gustaba escoger nombres griegos. Según Husser, el mundo natural en el que vivimos es nuestra realidad y está dentro del espacio y el tiempo. Es nuestro mundo cotidiano. En este sentido, el mundo natural tiene un interés para nosotros en nuestra vida. Pero la función de la filosofía es averiguar la verdad. ¿Cuál es el verdadero ser? Para ello hay que ejercitar el método fenomenológico, que consiste en cambiar la actitud natural que tenemos en el mundo y ponerlo entre paréntesis. La conciencia tiene como propiedad fundamental, según Husser, la intencionalidad, porque se dirige a las cosas. La conciencia es siempre conciencia de algo. Se dirige hacia algo. El método fenomenológico consiste en suspender la realidad y mantener la actitud de un mero espectador que ve sólo el fenómeno que tiene en la conciencia, para captar únicamente lo universal, la esencia. Esta suspensión fenomenológica es llamada epogé por Husser, que es muy diferente de la de los escépticos, que consistía en abstenerse de emitir un juicio porque se duda. Aquí es para intuir la verdad, la evidencia. Por ejemplo, de una serie de tonos de color rojo, captar su esencia es captar lo rojo, lo que es verdad evidente en todos los tonos de rojo. A esto lo llamó la reducción eidética. Las esencias son los residuos que quedan en la conciencia, a los que llama unidades ideales significativas o noemas. Esta reducción eidética en realidad sería sólo la primera fase de la reducción fenomenológica en general, porque después se da la reducción trascendental, que pasa a poner en suspenso no ya el mundo que nos rodea, sino que pone entre paréntesis la existencia de la propia conciencia, con lo cual se vuelve hacia sí misma, tiende a sí misma en lo que Husser llama pureza intencional. Y esto le lleva a encontrarse con lo que él llama yo puro o yo trascendental. Por eso Husser llama a su filosofía idealismo trascendental, que es muy diferente al de Kant. Una de las críticas más frecuentes a Husser es su falta de claridad y también su carácter especulativo. Ha sido calificado como deslizante, sobre todo en su parte final, cuando intenta avanzar hacia esa fenomenología trascendental. Vamos a intentar, dentro de la simplificación, poder explicarlo mejor a través de las influencias que refleja. Veamos. En realidad, ¿qué está haciendo Husser? Se podría decir que su intención es idéntica a lo que cuenta Platón de Sócrates en su diálogo Menón, cuando dice que Sócrates está buscando la forma de virtud, aquello que hace que una virtud lo sea y, por tanto, lo que la define. Sin embargo, el método fenomenológico no es dialéctico. Y Sócrates y Platón no habrían hecho más que reducciones eidéticas, por así decir, y no se ocuparon de la conciencia. El concepto de conciencia aparece muchos siglos más tarde, por lo que, desde luego, no intentaron una reducción trascendental. Husser propone una suspensión de la realidad, que se realiza individualmente en la conciencia de cada uno, para intentar captar esa esencia del ser referido a las cosas y referido al yo. Por una parte, Husser recibe la influencia directa de Brentano, que fue quien empezó a utilizar el término intencionalidad de la conciencia. Y de fondo la de Hegel, cuando dice que la conciencia puede tomar una dirección u otra y que puede adquirir conciencia de sí misma y pasar a ser autoconciencia. Pero eso, de fondo, pues Husser no utiliza un método dialéctico. Cuando la conciencia se ha girado hacia sí misma, cuando cobra importancia el concepto de yo, Husser lo llama yo puro o yo trascendental, utilizando un vocabulario que es de Kant, pero que tiene un significado diferente. Porque Kant precisamente dice que el yo puro no es consciente de sí mismo. Es como los ojos con los que miras que no se ven a sí mismos. Tampoco es el idealismo trascendental de Husser lo mismo que el de Kant. La filosofía de Kant es idealismo porque se llega al noumeno, y trascendental gracias al imperativo categórico que es una forma a priori, o sea, del sujeto. Aquí hay idealismo trascendental porque acaba en su versión del yo puro. Entonces, ¿a quién se parece más en realidad? Pues al matemático y filósofo más famoso de todos, a Descartes, a quien Husser estudió mucho y sobre el que llegó a escribir un libro titulado Meditaciones cartesianas. Descartes es el primero queda con el yo, con el cogito, y es también quien cree que, individualmente, en un proceso mental, podemos acabar topándonos con ideas claras y distintas, con axiomas. Ahora Husser transforma el cogito cartesiano en un yo intencional. De hecho, Husser, en su análisis del origen de las matemáticas, acaba estando de acuerdo con Descartes. Los primeros axiomas no parten de la experiencia. La filosofía de Husser es un intento desesperado de negar el problema básico con el que se topa la filosofía en el siglo XX, que es que ya no puede ofrecer un sistema global ni establecerse en un ámbito superior, entre comillas, al de las ciencias, ni tratar de reunificarlas. Las ciencias, en su creciente especificidad, son las que ofrecen respuestas concretas a las preguntas, y la filosofía deja de luchar por globalizar respuestas. En el siglo XX hay casi tantas filosofías como filósofos, cosa que a Husser le pone de los nervios. Él cree que sí hay una verdad, una, eterna, inmutable, y funda la fenomenología no sólo como método para llegar a esa verdad, a las esencias, sino como corriente filosófica que unifique de nuevo a la propia filosofía. Quiere conjugar la racionalidad con el concepto de intencionalidad de la conciencia para tratar de unificar el conocimiento, llegar a la verdad, que como sólo es una, también servirá para todas las ciencias. Piensa y defiende siempre que es la ciencia la que está en crisis porque se disgrega cada vez más en campos de estudio más y más concretos, y que su fenomenología tiene que rescatarnos de eso. La tarea que se propone es un imposible. Por eso, a medida que avanza Husser, cada vez se le entiende menos y nunca llega a terminar. Como corriente, será muy doloroso para él ir viendo cómo sus discípulos, de hecho, le van abandonando. Eugen Fink es quien intentó seguir con el método fenomenológico más tiempo. Max Scheller sí recupera las esencias y valores universales, pero se centra en la ética, y es muy criticado por Husser también por ello. Y sin embargo, más allá de su fenomenología, es donde la filosofía de Husser conseguirá tener influencia. En su último libro, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Husser lanzó un nuevo concepto, el de Lebenswelt, o Mundo de la vida, que es el mundo que nos rodea y que él mismo dice que él no ha tratado, pero que será una de sus ideas más influyentes porque la recogerá uno de sus alumnos, Martin Heidegger. Heidegger y Husser se criticaron el uno al otro. Husser decepcionado porque su alumno más importante abandonase la fenomenología trascendental. Y Heidegger a Husser porque subraya a partir de la idea de ese Lebenswelt algo que Husser no trata. Husser se centró en la conciencia, en el yo puro. Pero, ¿qué pasa con el individuo en el que está ese yo? ¿Y cómo le afecta estar en el mundo? En eso ahondará Heidegger con su concepto Dasein, el ser en el mundo, que el hombre es un ser lanzado al mundo. Y también Ortega y Gasset, con su más fácil de entender, yo soy yo y mis circunstancias. La fenomenología como corriente del siglo XX y que alcanza al siglo XXI va definiéndose precisamente a través del abandono del sistema de Husser y de esa voluntad de unificarlo todo. Probablemente es el concepto de intencionalidad de la conciencia el que pueda aunar a los diferentes filósofos posteriores que se vinculan con esta corriente, desde Heidegger a Merleau-Ponty o los existencialistas franceses. Se trata más de un modo de pensar y de aproximarse a la filosofía. Pero que inevitablemente se desarrolla en el marco actual de disgregación del contenido filosófico y de mestizaje entre corrientes, lo que Husser hubiera querido evitar y que se ha ido acelerando con el tiempo. ¡Gracias!